De retribución, un poquito de retribución de lo que este pueblo significa para mí y que nos ha dado a nosotros. Yo a este pueblo le debo mucho porque prácticamente fue el que nos dio de comer a mí y a toda mi familia. Mi papá trabajó aquí por mucho tiempo y de ahí se pagó mi educación, de ahí se pagó nuestra comida, todo. Entonces, pues pareciera que fácil, pero es un pueblo que nos ha dado mucho. Dos veces al año estamos tratando de hacer sonreír a los niños. O sea, dos veces al año estamos tratando de, en fechas importantes como son las posadas navideñas, y el Día del Niño estamos tratando de hacer una recolección de juguetes, puede ser juguetes, despensas, ropa, más que nada piñatas. ¿Qué es lo que se hace? Hacerles una fiestecita, hacer una colaboración del que quiera. Esto es totalmente voluntario, sin fines de lucro, sin fines de promoción de ningún tipo, ni nada. Si este proyecto crece, se puede pensar en hacer esto mismo en otros pueblos y hacerlo más grande, con las donaciones de la gente y la participación, porque muchas veces no es solo los donativos, sino la participación. Donar 100 o 200 pesos se aprecia, pero el hecho de venir también y de convivir con la gente, y de aportar tu tiempo, tu carisma, lo que tengas. Eso es lo que, mi experiencia en general es que vale muchísimo la pena, es sumamente gratificante. Aprendes muchísimo. Convivir con personas, con niños siempre es algo agradable. Sus sonrisas sinceras, cómo se hacen, cómo pueden, por una pelota de plástico los puede hacer felices. Entonces, vale muchísimo la pena, ¿no? Una invitación a donar y a asistir, a venir. O sea, te digo, no, puedes donar y venir, o puedes donar y no venir, o venir y no donar. Se hacen las donaciones, son totalmente abiertas igual, lo que quieran pueden donar, pueden donar juguetes. Digo, hay algunos temas que son muchos niños, son 250 niños más o menos los que se juntan para estas fiestas. Entonces, hay algunos temas para la equidad de juguetes y dulces y todo, ¿no? Entonces, pero sí, para donar y para cualquier duda, si quieren asistir, están en las redes sociales. Puede ser directamente conmigo, en mi Facebook o puede ser en las redes sociales de Housing Mérida, que es la empresa con la que manejamos esto. Y están súper invitados, es housingmerida.com, y en el Facebook también estamos como Housing Mérida, en Instagram igual. O personalmente también me pueden encontrar como Tommy Ceballos Millete en Facebook, y ahí me pueden escribir para las donaciones, ¿no? Para cualquier cosa que quisieran donar. ¡Gracias!